se armó una, los grabé, pero me echaron enseguida, no sé si con lo que tengo es insuficiente. A ver, mira, yo creo que con tu testimonio, más la grabación que dices que tienes, podemos proceder a levantar una denuncia. ¿Podemos? Pues hay que intentarlo, ¿no? Y yo te voy a acompañar. Ay, gracias, Pedro. Gracias, gracias. Para eso estamos, Lucía. Aquí está tu familia. Y todos te vamos a apoyar. Cuenta conmigo. Y conmigo. Gracias. Y conmigo no. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Tamara dejó su tratamiento. ¿De qué estás hablando? Un estafador le lavó el cerebro, papá, y le hizo creer que se iba a curar del cáncer sin su quimio. No, 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 eso no puede ser. A ver, ¿qué está pasando? Eh, qué bueno que llegaste, hija. ¿Es cierto que dejaste la quimio? ¿Qué? ¿Me tienes harta? ¡Escúchame! ¡Me sacaste lana a mi papá para ir a pagarle a Juan Amaro S. Tamara, ¿qué te pasa? ¿Eso es verdad? Sí, papá, pero te juro fue por una buena razón. Escúchame bien de... Ay, hija, por Dios, Tamara, ¿qué estamos pensando? Es que, papá, te juro, él es increíble. Yo vi con mis propios ojos como curaba a alguien enfrente de mí. Papá, enfrente de mí. Es un estafador peligroso, papá. ¡Túya, cállate! Tú solo fuiste a provocarlo y a ponerlo en mi contra. Dejen de gritarse. No se dan cuenta que son hermanas. Déjenme respetarse y tratarse bien. Y a ti, Tamara, te prohíbo que vuelvas a ver a ese maestro. Y vas a retomar el tratamiento. Pues no. Y no puedes obligarme. Claro que puedo. Eres mi hija. ¿Y qué? Yo soy mayor de edad. Y yo no quiero que te mueras. Si intentas obligarme, me voy de la casa. ¿Qué? Sí, me voy a la casa del maestro. Él me dijo que si las cosas se ponían fias aquí, me puedo ir con él. ¿Ves? ¿Ves cómo ya le lavó el poco cerebro que le quedaba? A ver, ya, ya. Me tienes harta, ya. Deja de hablar mal de mi maestro, ya. ¡Sicópata! ¡No te esclare! ¡Tú también! ¡Ya, silencio! Tamara, tienes toda la razón. No puedo obligarte a nada. Pero tampoco quiero perderte. Quiero que te quedes aquí conmigo. Papito, ¿qué locuras estás diciendo, papá? Suficiente, Lucía. ¡Se va a morir, por Dios! ¡Se va a morir! ¿Por qué parte de eso no entienden los dos? Están locos. Espérate, ¿a dónde vas, Lucía? Dios, ¿por qué siempre se van? Papá, papito, mil gracias. Te prometo que vas a ver que él es increíble. Es una persona muy especial, te lo prometo, papito. Eh, seguro que sí. Tu papá decidió apoyarla para que por lo menos se quede con él, ¿no? Sí, y yo ya no sé qué hacer, de verdad, ya no sé qué hacer. ¿Pero las pruebas que ibas a buscar para detenerlo o qué? Ah, pues fui al lugar ese y no hombre, se armó una, los grabé. Pero me echaron enseguida, no sé si con lo que tengo sea suficiente. Mira, yo creo que con tu testimonio, más la grabación que dices que tienes, podemos proceder a levantar una denuncia. ¿Podemos? Pues hay que intentarlo, ¿no? Y yo te voy a acompañar. Ay, gracias, Pedro, gracias, gracias. Para eso estamos, Lucía. Aquí está tu familia. Y todos te vamos a apoyar. Cuenta conmigo. Y conmigo. Gracias. Y conmigo no. ¡Ah, desculpa! Claro, Diego. Sí, ya presentamos la denuncia, don Tomás. ¿Y qué cree? Nos informan que ya tenía otras dos. Pues sí, ojalá que se haga justicia. ¿Sabe qué? Mejor le cuento ahorita que regrese al dicho, ¿sí? Chao. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues con las denuncias en curso, ahora sigue que interroguen al maestrito este. Pues yo solo espero que lo detengan pronto. La verdad, estas causas son tardadas. Además, seguramente sus seguidores no van a querer acusarlo. Ojalá, de verdad, ojalá que se haga justicia. Pues sí, y ahora sí, vámonos al dicho. Porque aparte cité a un amigo abogado para que te explique todo lo que sigue, ¿sí? Ok. ¿Está bien? Sí, gracias. Oye, pero ¿cómo te pago? Pagarme. Un pastelito y un café con eso estoy hecho. ¿Eh? Vente. ¿Dónde andabas, hija? ¿Me preocupas? Pues fui a hacer lo que tú no te atreviste. ¿De qué hablas? Que fui con Pedro a denunciar al maestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Bueno, alguien tenía que detenerlo, Tamara. ¡Venga! Suéltame, puta. ¿Adónde vas, Tamara? Por favor, tenemos que hablar. ¿Ves lo que logras? No lo puedo creer, papá. O sea, deberías de estar de mi lado en vez de Tamara y ese farsante. Ahora tú también te vas. Espérate, por favor. ¿Cómo me haces falta, Isabel? Por favor, que no se repita la historia. Hola, ¿qué pasa? Tengo una sesión personal con el maestro, pero está cerrado con llave y no responde mis llamadas. No entiendo qué sucede. Qué raro. Tu hermana. Lucía, ¿qué haces ahí? Claro, todo esto es tu culpa. Tú lo denunciaste y por eso se fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¿Tú a mí? No me gritas. Y a ver, si este hombre no fuera un fraude, ¿tú crees que se habría largado así nada más? ¿Fraude? ¿Cómo te atreves? El maestro tiene una misión salvadora. Estás loca, estás enferma, no razonas. ¡Qué posibilidad de sanación! A ver, suéltala, no la toques. ¡No me toques! Tamara, 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 ¿qué tienes? Desde que llegó al grupo lo arruinó todo. Lárgate de aquí. ¡Lárgate de aquí! Seguimos lo más pronto que pudimos. ¿Cómo está? ¿Ya salió de la cirugía? No, todavía no. Esperemos que todo salga bien. No perdamos la fe. Gracias, amor. Gracias por todo lo que hicieron por mis hijas. Vamos. Baja al doctor. Dígame, doctor, ¿cómo está mi hija? Muy bien. Pudimos eliminar el tumor a través del láser. Y tengo confianza que va a estar bien. De todas maneras, hay que esperar que despierte para asegurarnos de que no haya complicaciones. Y tendrá que seguir un tratamiento. ¿Ya podemos verla? Todavía no. La enfermera les va a avisar para que pasen. Gracias, doctor. Muchas, muchas gracias. Buenas noticias. Gracias, doctor. Gracias por salvarle la vida a mi hija. Nada que agradecer. Es mi trabajo. Eso sí, va a tener que seguir con quimio para minimizar el riesgo de que regrese el cáncer. Claro que sí, doctor. Yo me voy a encargar de que así sea. Muy bien. Ay. Gracias, doctor. ¿Papá? Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de nada? No. El maestro. El maestro me engañó, papá. Y tu hermana te salvó la vida. Ay, Dios. Gracias. Nada que agradecer, hermanita. Ay. Te prometí que te iba a cuidar tanto como tú me cuidaste a mí. Mmm, mis niñas. Soy el hombre más afortunado del mundo. Sí. ¿Y qué novedades hay? Que ya atraparon al maestro. Ay, qué lástima. Me hubiera encantado agarrarlo yo antes. Ay. Lo atraparon en el aeropuerto tratando de escapar. ¿Tú crees? Pues qué bueno. Así ya va a pagar por todo lo que hizo. Y ojalá que la justicia actúe rápido. Porque a Tamara casi le cuesta la vida. Sí, tiene razón, señor. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Ya mucho mejor. ¿Se enteraron que atraparon al maestro? Ay, sí. Mejor que ven las noticias. Y qué bueno que por fin va a pagar por lo que hizo. Sí. La verdad, gracias a Lucía y a todos ustedes. Gracias. Nada que agradecer. No, claro que sí, don Tomás. Ojalá hubiera escuchado su consejo en el dicho que me dijo. Porque tiene razón. Nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Lo importante es que estás bien. Y que ese farsante no va a poder estafar a nadie más. Sí, la verdad, sí. ¡Eh! 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 ¡Pizza! ¡Ay, pues se celebra! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!